A poco menos de una semana de concretarse el encuentro entre la saga nacional y norteña, los vendedores de camisetas hacen de las suyas aprovechando el clima festivo que se siente por vivir en Mundial. Desde pueblos de la selección, con el rostro de Paolo Guerrero hasta sombreros rojiblancos, se comercializan para alentar a nuestra selección. La gente está preocupada por sus boletas. ¿Dónde están los boletas de Perú? 18 soles. 18 soles. ¿Se lo vende de Perú o de otro? De la U, Alianza Cristal. Asimismo, los precios fluctúan entre 18 y 20 soles. Las camisetas de los equipos peruanos, como Alianza Lima, Universitario, Esporte y Cristal, se venden como pan caliente. Dicen estamos llegando. ¿Pero explique más o menos estos bolitos a ver de Perú? ¿Cuántos salen? Ah, 18, 20. ¿A qué compra? ¿En estos tiempos? No, ahorita están comprando entradas todavía. ¿Y las bolitas? A 5 soles. ¿A 5 soles? Sí. ¿Solo vende Perú o cualquier otro tipo de peru? No hay de todo, de Alianza, de Cristal, de la U, de todo. Muchos compatriotas esperanzados en un triunfo se animan a vaticinar su escoro. ¿Cuánto gana Perú? 2-1, compadre. 2-1. ¿Goles de quién? Farfán y Guerrero. Farfán y Guerrero. Amigo, ¿cuánto gana Perú? 1-0. ¿Goles de quién? De Cruzado. 2-0, 2-0. Gole de Pizarro y La Foca. Lo mínimo, pero 1-0, 1-0. ¿De la Foca? La Rojiblanca no tiene margen de error jugando en condición de local y tendrá que quedarse con los 3 puntos ante un rival que históricamente siempre ha sido complicado en Lima. Ecuador está muy cerca de conseguir su clasificación y vendrá a buscar la victoria, aunque de las esperanzas de clasificar al Mundial. Fuerza muchachos y que la gloria los acompañe.